Ahora, una gente humilde, una gente pobre, un ejidatario, un amigo que trabaja en Maquila, un chofer de una combi, a lo mejor tú mismo, Julio, no tienes esa oportunidad de viajar a España, no tienes esa oportunidad de viajar a Italia. Entonces, el bicho, el virus, no está llegando con la gente que menos tiene, está llegando con la gente que tiene más capacidad económica. Son los de alto riesgo. Por eso Nueva York ahorita está contaminado, que es una ciudad donde la gente toma el avión todos los días.